Y seguimos, señores y señores, llegó el momento de los saludos. Antes de que Tatín siga, quiero saludar a toda mi gente de Residencial Luis Lloren Torres. Todas las torres allá, gente buena, gente linda que estuvimos por allá. Gente, mira, gracias. Luis Lloren Torres, saludos. En especial a Yuya. ¡Yella! 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 ¿Cuánto te voy a decir? ¡30 segundos! ¡Tatín, ya! Luis Alberto Zavala, hijo de Natita, Rebeca de Quebradilla, que cumpleaños, Edgar López y su esposa, Joana Bonilla, Delgado, Yamil Méndez, Edwin Rivera, de Guánica, Angélica y Angelito, Álamo Núñez, de Trujillo Alto, ¡Cambia mamá! Maggie Priddy, príncipe de New Jersey, no ven de New Jersey, Adalir, Luis Manuel de Cataleya, de Yauco, de Elizabeth, ¡Feliz cumpleaños para Elizabeth Limari! Quintana Anadelia, Ventura de Toalta, Marían, su mamá Maribel, Linosca Mari, le hice el cumpleaños hace 40 años a Linosca. Don Luis García, que se nos quedaba, ahí está. Saludos, tiempo, ahí está. Hace 40 años, ¿tú lo hiciste el cumpleaños? Hace 40 años. ¿Y como cuántos años tú tenías para ese tiempo? Yo creo que te... Olvídate, hablamos después. Hablamos después, olvídate. Por poco cae, por poco cae. Hago una pausa, vengo ayer hasta Puerto Rico gana. Ya me invito a saberlo todo, 12.222 dólares. Puerto Rico gana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!